Recuerdo la mañana que te vi pasar Por la calle del Prado pa'l colegio Cantando en el Nirvana de tu soledad Me parecía llamar tu pelo al viento Cumbiambera Que no sé es tu pollera Cumbiambera Volaste muy alto Las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos Niñita de la pollera Volaste muy alto Tu barco ya hizo sus velas Son tus sueños blancos Muchachas barranquilleras ¡Ahhh! Que bien que baila, que bien que baila Que bien que baila las barranquilleras Que bien que baila, que bien que baila Con la cintura mueve las polleras Que bien que baila, que bien que baila Que de repente se prendió la fiesta Que bien que baila, que bien que baila Que bien que baila por la vía cuarenta Cumbia mera, cumbia mera, que mueves tu carrera Obraste muy alto, las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos, niñita de la bollera Obraste muy alto, tus barcos ya hizo sus velas Son tus sueños blancos, muchacha barranquillera Te encuentras un cuaderno y una rosa de cristal Al señor que tiene las gafas oscuras Y te vuelves al espejo para volver a empezar Tu sonrisa se confunde con la luna Obraste muy alto, las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos, niñita de la bollera Obraste muy alto, tus barcos ya hizo sus velas Son tus sueños blancos, muchacha barranquillera Diosa del oriente, del sol y la arena Llévame a tu bosque donde se olvidan las penas Dicen que lo han visto, buscando saena Tu barco fenicio que navega al Magdalena Que paradis aquí Que paradis aquí